Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM Seguimos adelante en nuestras bandas de música, recordamos que hoy se está celebrando la edición 41 del certamen Altea, el Palau Altea Centre d'Arts. En esta mañana, bueno, pues están dos agrupaciones musicales y por la tarde las otras dos en una gran sección sinfónica, pero nosotros hoy vamos a dedicar este programa, que es el 1732, a la Sociedad Musical de Algemesí. Hoy están con nosotros, Alberto Ferrer, su director, Raúl Blasco, su presidente, pero comenzamos a ritmo de Paso Doble, un Paso Doble para darles la bienvenida y para comenzar este programa, que va a estar dedicado a esta Sociedad Musical de la Ribera, la Utielana de Luis Serrano Alarcón. Alberto Ferrer dirige a la Sociedad Musical de Algemesí. La Utielana de Luis Serrano Alarcón 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 Gracias por ver el video 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 Muy bien Gracias por ver el video 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 Yudita Gracias por ver el video 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 Acabamos de escuchar Acabamos de escuchar Yudita Yudita interpretado por la Societad Musical del Yemesí Nos la ha presentado el propio director de la banda sinfónica Alberto Ferreira Hacemos una pausa Estamos en nuestras bandas de música Gestion a Radio Valencia Catarroja presenta el primer certamen nacional de bandas de música Vila de Catarroja Para bandas de 70 a 80 músicos y con 6.000 euros para el ganador El plazo de inscripción está abierto del 1 al 31 de diciembre y se celebrará el 1 de marzo en el Teatro Auditorio de Catarroja Primer Certamen de Bandas Vila de Catarroja 2015 Infórmate en catarroja.es o en nuestrasbandasdemusica.com A Consolat de Mar de Benauacil trobaràs tot tipus d'instruments musicals Gama d'estudiant, gama professional Totes les marques al teu abast amb servei tècnic propi Consolat de Mar, els millors preus i un servei postvenda impecable A Benauacil, consolatdemar.com 962 73 73 75 Capitanías, boatos, escuadras especiales y más de 10.000 trajes de moros y cristianos En Concentaina, Ropería Chimo Ropería Chimo, cerca de 40 años vistiendo la fiesta Ropería Chimo.com Gestiona Radio Valencia 107.1 FM La Sociedad Musical Dal Jemesi hoy protagonista a nuestras bandas de música Aquí en Gestiona Radio Valencia Estamos en directo durante la grabación porque hemos de decir que este programa está previamente grabado Puesto que estamos en Altea haciendo la grabación oficial del Certamen Internacional de Bandas Vila Altea Con Alberto Ferrer, el director de la agrupación y con su presidente Raúl Blasco Hemos hablado largo y tendido de la escuela Yo creo que es el momento, presidente, señor Blasco De hablar de los proyectos que tenemos para este año Porque tengo entendido que hay por lo menos Además de toda la actividad de vuestros conciertos Que es realmente intensa Dos actividades que van a marcar un poco el ejercicio de 2015 Sí, la primera será el 9 de mayo Realizaremos un concierto dentro de la Muestra Internacional de Música Valenciana Y, no sé, Alberto, te puedo hablar un poco mejor Por supuesto, por supuesto, maestro Del programa Sí, bueno, el programa que realizaremos en esta muestra Está integrado principalmente por autores que tienen relación con Alchemesí Bien porque han compuesto sus obras para la ciudad o para algún motivo de la misma O porque algunos de ellos también son nacidos en Alchemesí Algunos de ellos también músicos de la banda o ex músicos Sí, sí, sí ¿Y qué vais a interpretar? ¿Qué vais a interpretar? Pues el programa constará de seis piezas Haremos los tres bailes, los tres bailes Alchemesí Names De Guillem Ramiro, que es un saxofonista Que ahora está treballante en Mallorca Sí Iba a estudiar composición a la SMUC a Barcelona Y, bueno, es una obra que recuperamos, no Que estrenamos en el concierto de la Mare de Déu el año pasado Con el grupo Berca Vallante en directe Lo que eran estos tres bailes Alchemesí Nenx Després Faremos también el cantar a la Moixaranga De un compositor, también músico de la banda Antonio Jiménez Cerezo Con la colaboración de la cantante Ana Albelda Y de Pepe Martínez, el tenor También una obra Estrenada por la banda En estos años en los que estoy yo al front Y después una otra obra que farem segur a este concert Serà El Hama, del meu cosí Ferrer Ferran Esta obra, él, evidentemente, no es del CMC Pero la obra sí que es una composición que va a realizar Para un concurso de composición Para Dolzaina y Banda Sinfónica Ya hace unos años Y le voy a comentar a Fernando La posibilidad de volverla a grabar Me he comentado que sí, que evidentemente Que es un luxe Y que la edición pasada Pues como que ya había pasado a la historia No quedaban exemplars Y que podría resultar muy interesante Después también del fill del CMC Bernardo Adam Ferrero Faremos las danzas valencianas Porque son dos peces Que están basadas en el folclore del pueblo Tenemos el baile de los bastonets Y la chota valenciana Muy representativa Y pensé que tenían que estar Dins de este CD Y Muy sarangues al cel También una obra de Juan Carlos Sempere Bomboí Aquest compositor creo que es del Baida Sí, Baida Pero Samares del CMC Y la obra en concret Dedicada a un ex-muy saranguer Que tenía la desgracia de faltar fa un parell d'anys Y también hicieron la estrena en la banda sinfónica Va a ser muy emocionado Y pensé que ha de estar también ahí Y después tenemos también un parell de obras De Francisco Amaya Una obra titulada Versos místicos y profesionales Que la va a estrenar al CMC En tres orgues Per la inauguración de los tres orgues A la Basílica Y ha hecho una adaptación por la banda Que todavía no está estrenada Y que si todo funciona como pensamos La tendremos por el 9 de mazo En el teatro del CMC Perfecto, perfecto Y después pues una obra de Juan Jiménez Cerezo Que es un compositor también de HMSI Que ahora está a Vizquenta A Mallorca Y tenemos también la idea de presentar una obra nueva Permíteme Alberto que te haga una observación La Muestra de la Música Internacional de Música Valenciana Es un proyecto que se va a llevar a cabo este año 2015 En el cual pues se van a ofrecer conciertos de música valenciana Por todo el mundo Agrupaciones profesionales, amateurs, grupos de cámara Pero vosotros le habéis dado una vuelta más Y bueno, y música valenciana Pero inspirada o escrita por autores del CMC Es decir, todavía la habéis concentrado Y la habéis hecho un poco más Sí, ya te digo Este proyecto nos ha venido ideal Porque nosotros ya teníamos previsto Hacer una grabación de un CD Seguramente para finales de este curso Con obras de compositores de HMSI O relacionadas con el HMSI Cuando yo le presenté el proyecto a Dan Ferrero Comentándole que nuestra idea era grabar alguna obra de él Por si al margen de mi idea de las danzas valencianes Él tenía alguna otra obra que le hiciera especial ilusión El que grabáramos en la banda Después de asistir a nuestro concierto En el que escuchó las danzas valencianes Me propuso directamente el que formáramos parte de esta muestra Entonces el único requisito era interpretar música de compositores valencianos Lo tenías todo en el atril, ¿no? Era la idea Para unos meses más tarde Entonces nos viene perfecto para empezar a trabajar ya prácticamente A partir del mes de marzo para este concierto Y que sea un trabajo que prolonguemos en el tiempo Hasta después plasmarlo en un CD para la historia Esto además es un concierto que valdrá mucho la pena Ya lo iremos anunciando cuando nos acerquen fechas Presidente, ¿cómo nació el proyecto de hacer un disco? Recuperando Bueno, recuperando, ¿no? Porque hay gran mayoría que son estrenos Sí, la mayoría son estrenos ¿Cómo surgió el hacer un CD dedicado a la música O a los autores de Algemesí? Bueno, pues porque estábamos ya interpretando cosas Obras de autores de Algemesí Habíamos terminado de interpretar Les tres danzas valencianes de Guillén Ramiro Habían cosas ya tocadas también Y habían piezas que se habían hecho para Algemesí Y pensamos, bueno, ¿quién mejor para grabarlo que la banda de Algemesí? Y bueno, surgió así la idea Y la verdad es que con todos los compositores que hemos hablado Están encantados Y con la gente que no es compositora de Algemesí Pero ha hecho esa obra que tiene algo que ver con Algemesí Pues más todavía Por supuesto, porque si ellos a lo mejor lo que quieren es Identificarse con esas tradiciones tan valencianas O tan populares Pues por ejemplo estoy pensando en Juan Carlos Empere Bueno, pues evidentemente que eso se quede plasmado En un disco de música autóctona Grabado por la agrupación musical de allí Es un poco cerrar el círculo, ¿no? Sí, la verdad es que sí Que para ellos es muy interesante Y después de haberlas estrenado ya nosotros Pues pienso que Era importante el dejar un documento para el futuro, ¿no? A mí cuando Raúl me comentó la posibilidad Que en la Junta habían estado hablando La posibilidad de grabar un disco No sé, yo pensé que Lo nuestro era hacer algo así, ¿no? Porque hay grandes bandas Que se dedican a A hacer todo el repertorio bandístico actual Y nosotros debíamos de apostar Por lo que habíamos estrenado Por las obras que se han dedicado A nuestra sociedad O a nuestro pueblo, en este caso Y así ha sido Es que si no lo hacéis vosotros Por desgracia No lo haría nadie No lo haría nadie ¿Sois vosotros los que tenéis que poner en valor Ese tipo de grabación? Seguramente sí que se harían Porque son obras de mucha calidad Y algunas costarían más De hecho, hay algunas Hay un par de obras De las que grabaremos en disco Que ya son Serían una segunda versión, ¿no? Porque las danzas valencianas De Dan Ferrero Ya se han grabado Anteriormente Pero pienso que le podemos dar Y Aljama también Y Aljama Aljama de Ferrer Ferran Pues también, ¿no? Pero pienso que le podemos dar Un toque muy especial Y tendremos la suerte De poder colaborar Con los compositores Que vengan a nuestros ensayos Que trabajen Con nosotros Y que intentemos plasmar De alguna manera Lo que ellos tienen en su cabeza Muy bien, fantástico Si te parece Podríamos escuchar La siguiente de las obras Que tenemos preparadas Según el programa Y las grabaciones Que nos ha facilitado La propia sociedad Que ha seleccionado El maestro Alberto Ferrer A continuación Mondriana Pocas bandas tocan Mondriana Sí, la verdad Es que esto fue Un gran reto Para la banda sinfónica De Alcemesí Una obra muy difícil De un compositor César Cano Un gran compositor Que se le ha estrenado Música En todo el mundo Parla en Valencia Si estás más cómodo No tienes que... Ha tenido igual de Ha tenido Encargos De la consellería Para estrenarle Obras Grandes directores De orquesta En el Palau de les Arts Por ejemplo Y a nivel de banda Pues la verdad Es que su... Su obra Es bastante escasa ¿No? Quizás por su manera De componer O por determinadas razones No tiene muchas obras Para banda Creo que No sé si es la única O tiene una más Y creo que fue obligada A un certamen Hace unos años Pero la verdad Es que Es una obra De gran complejidad Que nos ha servido mucho Para aumentar El nivel De lectura Y de ritmo En la banda Y luego También tuvimos La gran suerte De tenerlo Entre nosotros Trabajando Un día Vino a ensayar Con nosotros Y eso De tener al compositor Ahí en la sala De ensayos Además César Es amigo mío Ya había colaborado Conmigo En el dúo Que tengo Con Renata Incluso en alguna grabación Que habíamos hecho Trabajando Pues eso Al mínimo detalle Porque es Muy perfeccionista Él Y bueno Me apetecía El que Nos acompañara También En la banda En Alchemessi Presentarlo A todos los músicos Y que Trabajara Igual que trabajo Con nosotros Una experiencia formativa Seguro que sería Muy enriquecedora Para todos los chiquillos Desde luego Será un concierto Una obra Que costará de olvidar Allí Pues la escuchamos ya Mondriana Es César Cano Societad Banda Sinfónica De la Societad Musical De Alchemessi Nos la ha presentado El propio director Alberto Ferrer De la Societad Musical ¡Suscríbete al canal! De la Societad Musical ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de escuchar Mondriana de César Cano interpretada por la Sociedad Musical de Algiemesí una banda en las cuales bueno pues yo tengo muy pocas versiones un musical de Cuart de Poblet en un certamen que creo que fue obra obligada y pocas más puesto que es una obra de una gran complejidad y así nos lo contaba el propio Alberto Ferrer está satisfecho me imagino de la versión la verdad es que fue un gran trabajo y bueno contentamos de alguna manera a César estaba también muy contento de la versión que hicimos En un concierto más de los que programamos O sea, no era un reto especial para una determinada cita puntual, un certamen No, simplemente por el gusto de tener este reto, el poder interpretar Además tuvimos la suerte en el mismo concierto de contar también con Renata Con la pianista que toca conmigo habitualmente Que había trabajado con César y me apetecía juntarlos a los dos en un mismo concierto Renata hizo El emperador de Beethoven con banda, otro gran reto Ostras Sí, y luego en la segunda parte pues interpretamos Mondriana Con una flexibilidad pidiéndole a la banda que cambiara de registro Totalmente, de sonar a orquesta, súbitamente pasamos a una energía brutal Que es lo que transmite un poco la obra de César, en algunos de sus momentos, claro Presidente, don Raúl Blasco, tú eres también músico ¿Qué aportan esos programas a toda la chiquillería que decís que tenéis en la asociación musical del GEMSI? ¿Qué aporta? Bueno, aporta que estudien todos los conciertos No repetimos prácticamente, prácticamente no, no repetimos ni una obra de concierto a concierto Todos los programas siempre son nuevos Y se espabilan, o nos espabilamos, nos tenemos que espabilar Hay que estudiar, hay que estudiar mucho Menos de lo que querría Alberto, pero bueno Pero se estudia ¿Aporta, pues, bueno, que estudie en flexibilidad, en los dedos y en lectura a primera vista? Creo que tenemos una buena lectura a primera vista O así es y Se está trabajando en ello Una de las cosas que sí que me gusta a mí es no repetir programas Evidentemente siempre hay alguna obra o alguna circunstancia en la programación Algún festival, alguna cosa que, incluso alguna obra que dices que te apetece, ¿no? Darle una segunda oportunidad, ¿no? Pero el día a día yo pienso que hay que trabajar con una meta Que es un concierto, hacer un gran concierto Acaba el concierto y pensar en un nuevo reto, ¿no? Si pones obras como Mondriana para una segunda parte de un concierto ¿Qué llevarías a un certamen, maestro? Bueno, pues, esa pregunta me la estoy haciendo yo Ah, sí La estoy haciendo yo, porque es lo más complicado, ¿no? Pero bueno, esto depende siempre Sí, porque el siguiente paso puede ser que la Societad Musical de la GMSI Pues participe en un concurso, ¿no? Puede ser, si ya os habéis hecho los unos a los otros Has aumentado el nivel de la banda ¿Estás moderadamente satisfecho de lo que trabajan? A lo mejor hay que hacer ese paso o... Este paso lo tienen que decidir los propios músicos Son los que tienen que demandar de alguna manera el que les apetezca, ¿no? Hacer este trabajo más puntual, más intenso y más prolongado en el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando que a lo mejor para preparar un certamen Estás medio año repitiendo un par de obras, ¿no? Entonces es un trabajo más intenso, más diferente al día a día de la banda Que desde luego, por mi parte, pues no habría ningún problema en afrontar, ¿no? En cuanto a la obra libre, pues esto ya llegaría, ¿no? Porque dependiendo de dónde vayamos... No, pero vamos, es que si ponen el Mondriana ya habría que buscar, yo qué sé Pues el Turangalila o alguna barbaridad de eso El Mondriana es una obra que me encanta Es una obra que programaría Pero su dimensión son, no sé si son ocho o nueve minutos Es un poquito breve para lo que se suele demandar Como obras libres en los certamenes, depende de la categoría, ¿no? Pero bueno, en ello estamos Vamos poniendo obras nuevas Y siempre a mí se me queda, pues esta me ha gustado el resultado que me ha dado Podría ser, se podría volver a rehacer Y al mismo tiempo, recuperando, estrenando o cuidando la música popular valenciana y de Algemesí Porque lo que vamos a escuchar a continuación es el Canta la Moixaranga Es una obra donde está el más puro folclore de Algemesí, ¿no? Sí, sí, esta es una obra que hizo Antonio Jiménez Cerezo Para conmemorar un aniversario de la Moixaranga Y sí, tuvimos el gusto de estrenársela también En las festes de la Mare de Déu En el concert de la Mare de Déu Y bueno, sí, desde luego el folclore de Algemesí está integrado totalmente en la pieza ¿En estas composiciones se innova un poco dentro de lo que es el folclore? ¿O se rigen...? No, yo creo que siempre está el sello personal del compositor en todas las obras, ¿no? Evidentemente hay elementos que aparecen, ¿no? Como es en esta obra, el tabalé, la dolçayna al final, el tema de la Moixaranga Pero en el previo, en todo lo que es el grueso de la obra Pues son temas nuevos, son temas que el compositor En este caso, pues tipo un himno, un canto, ¿no? Como es a la Moixaranga Adaptando también a un texto que le dieron Para que pudiera realzar un poco lo que son los valores de la Moixaranga Presidente, ¿qué es que es para un... Para una persona, para un músico de Algemesí La dolçayna y el tabalé ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué significan? La dolçayna y el tabalé Es lo que acompaña en las fiestas, en las fiestas populares de Algemesí En las fiestas de la Mara y deuda de la Salud Todos los bailes, a excepción del bolero Todos los bailes danzan y bailan al ritmo de la dolçayna y tabal No lo sé muy seguro, pero la Escuela de Dolçayna y Tabal de Algemesí Creo que es una de las más antiguas y de las más importantes de la comunidad Vienen a tocar dolçayners y tabaléters Cientos Yo grababa hace muchísimos años un concurso que había en Algemesí De música para dolçayna y banda Era un con... musicat o algo El musicat, musicat Yo grababa los conciertos donde se estrenaban las obras ganadoras De esos concursos que se hacían todos los años para dolçayna y banda Hace muchos años, muchos, muchos Y dolçayna y piano Bien Dolçayna y piano Y dolçayna y piano Organizaba Vicente Ferragutsch El musicat Está en vuestra de N, ¿no? Claro, claro Está en vuestra de N De hecho, muchas de las piezas que vamos a interpretar Casi todas son... Para la grabación hay muchas que tienen dolçayna Sí, hay tres obras en concreto que tienen dolçayna Por si te parece, podríamos escuchar el canto a la Moixaranga Preséntanosla Pues nada, como he dicho antes Una loa, ¿no? Un canto a Moixaranga De Antonio Jiménez Cerezo Un compositor saxofonista de la Sociedad Musical de Algemesí Y que tuvimos la gran suerte de poder estrenar Y que espero que guste mucho Tanto ahora en esta versión del estreno En concreto Como cuando en un futuro la plasmemos en un CD Algemesí en estado puro No hay más que decirles Con ustedes la Sociedad Musical de Algemesí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Acabamos de escuchar el Cant a la Moixaranga de Antonio Jiménez Cerezo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!